Para los que insultan, amenazan, para los que humillan, los que desprecian, los que no valoran, los que se meten con mi acento, para los trolls. Se van a enterar los centraleros. ¿Quiere decirles algo? Les pienso meter un petardo por el culo. Arregles el pelo un poco, por favor. Sexy. Para todo lo demás, la central. Y el tema de la semana que viene es malditos exnovios o exnovias. ¿Quiere decirles algo?